Como estamos atentos a un tema tan importante como es el megapuerto de Chancay y allí, ojo, nuestra web latinanoticias.pe les trae una información muy importante porque la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pide anular acuerdo con consorcio de origen chino que va a tener a su cargo la operación del megapuerto de Chancay y esto puede generar también reacciones entre... a través de esta información consideren que el proceso se paraliza parece que no será así, vamos a ver una nota que nos explica cuál es la trascendencia de esta gestión que va a impulsar el Ministerio de Transportes El millonario proyecto del terminal portuario de Chancay cuya inauguración se prevé para noviembre de este año y que incluso contaría con la visita del presidente de China a Xi Jinping acaba de entrar en una nueva etapa aunque esta vez envuelta en un lío judicial de insospechadas consecuencias Este viernes ingresó al Poder Judicial una demanda presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que solicita la nulidad del artículo 2 del acuerdo de directorio que otorgó al consorcio chino-peruano Costco Shipping Ports Chancay Perú la exclusividad en la explotación de servicios esenciales en la infraestructura portuaria Esta demanda derivada al décimo juzgado permanente a cargo de la magistrada Luz Violeta Román Baquerizo argumenta que la exclusividad otorgada no cumple con el principio de legalidad administrativa y va en contra de la libre competencia Según fuentes consultadas este proceso judicial podría prolongarse hasta un año Mientras tanto la Procuraduría del MTC podría tomar medidas cautelares para evitar que Costco Shipping Ports Chancay Perú S.A. comience sus operaciones en el megapuerto El consorcio Costco Shipping Ports Chancay Perú S.A. está compuesto por la empresa china Costco Shipping Ports Limited y la peruana Volcán Compañía Minera Este puerto según expertos se convertirá en un punto estratégico para el comercio entre América del Sur y Asia distribuyendo carga de países como Perú, Chile, Ecuador y Colombia Para la elaboración de este informe Latina Noticias solicitó la versión de la Autoridad Portuaria Nacional del Ministerio de Transporte y de la empresa Costco Sin embargo aún no se ha obtenido respuesta Bueno, felizmente, porque es importante tener claro el panorama en un tema tan importante para la economía del país para nuestro desarrollo La Autoridad Portuaria Nacional ya ha respondido precisamente a nuestro requerimiento de una posición sobre el tema Y es muy importante recalcar solo en dos líneas Walter Tapia Zanabria, el presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional Explica por qué es importante que se retire la exclusividad que a través de un acuerdo directorio se había otorgado la operación Pero acá viene también lo relevante Este funcionario asegura que esta corrección, que eliminar el factor exclusividad No afectará el inicio de operación del terminal portuario programado para noviembre de este año 2024 Recuerden que en medio de la cumbre APEC con la presidencia, con la presencia en el Perú del líder chino Se va a inaugurar este terminal Por tanto es importante que se subraye, que sean coordinados con la empresa Costco Que tiene a su cargo la operación Para abordar el error y que la empresa continúe brindando servicios portuarios durante el proceso de corrección administrativa Va quedando más claro el panorama, pero ya vimos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Tuvo que actuar por el cauce que corresponde, vía Poder Judicial, para subsanar esta exclusividad Es importante sin duda recalcarlo Y ya que la fecha es bastante propicia Pa!